Muy buenas amigos, nuevamente en la sección número 7 del 31 de agosto de 2020 En esta ocasión quisiera recordar un poco a Guillermo Valencia Salgado en una de sus poesías que se llama Amores Campesinos en que uno de esas partes le dice que yo iría a pedir su mano cuando recogiera el maíz, la batata y la yuca comprara dos asientos de cuero, un banco veterinjero y una tina jarachera cuando tuviera el rancho listo no más que para motilarlo, yo iría a pedir su mano Esta parte de esta poesía habla de eso, del amor que una persona siente por su esposa, por su novia con la cual se va a comprometer y antes para comprometerse el hombre tenía que ser trabajador y vivía de la cosecha La poesía dice cuando tuviera el maíz, la batata y la yuca que son elementos importantes en la gastronomía del indígena senor Ciertamente como les dije en la sesión pasada, Tuchín es un epicentro comercial también donde vemos la venta del trátano, de la yuca, del ñame, del papoche de esos productos alimenticios que nacen en nuestro territorio y que son comercializados por muchas personas en nuestra región Hay cosas como la batata que ya no se siembra mucho pero que si en esas cocinas tradicionales se ve mucho la batata ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra gastronomía No se ven mucho de pronto algunos productos porque las cosechas no quedan una producción Hubo un tiempo en nuestra región que el ñame no se cultivaba por una plaga pero ya se hicieron mejoras en el producto y actualmente somos la zona que más ñame produce durante un año Somos una zona donde más maíz se produce durante un año donde más yuca se produce durante un año Tanto es así que el costo de una libra de yuca, de ñame es muy por debajo con respecto a otras ciudades de otros municipios del departamento de Córdoba Hablando de nuestra región, ¿no? Ahora imagínense si está muy por debajo del departamento de Córdoba Ahora imagínense si estaría muy por debajo también de todo el comercio que se hace a nivel nacional de esta clase de productos ¿Verdad? En fin, toda esta parte de oferta agrícola que tenemos local nosotros la estamos exportando Ya nosotros seguramente no la utilizamos en nuestra región sino que ya está saliendo estos productos a otras partes y la oferta es muy buena La oferta de nuestros productos agrícolas y cosechas pues son muy buenas Aparte de que también tenemos cosechas brutales no son solamente los tubérculos y esos productos de fecula de maíz que también son importantes también tenemos que ver mucho en otros productos como el mango como la papaya frutas la guayaba agria la naranja dulce esos productos se cultivan acá y ya están exportándose a otros sectores, a supermercados a mercados de cadena, etcétera se están ya ofertando estos productos para satisfacción nuestra y eso hace de que el indígena Zenú tenga su otra prioridad aparte de la artesanía la parte de agricultura que es también nuestro cuerpo como les contaba en sesiones anteriores el sombrero huerteado se inventó porque el indígena Zenú necesitaba protegerse del sol ¿bien? que una cosa conlleva a la otra y todo es un engranaje y ese engranaje fortalece la identidad cultural nuestra ¿por qué? porque nosotros no vamos a ser reconocidos únicamente y exclusivamente por nuestras artesanías o por nuestra tradición oral vamos a ser reconocidos también por nuestros productos agrícolas la cual nos lleva a tener una gastronomía propia e importante ahora bien estos productos de mayor cosecha pues se dan definitivamente durante ciclos del año en el maíz se siembra dos veces al año la yuca se da una sola cosecha pero que realmente la yuca se arranca desde enero hasta diciembre siempre va a haber yuca constante no hay un mes donde no va a haber yuca el maíz sí el maíz siempre va a estar dos veces en el año en marzo y en octubre son los dos meses más fuertes en cosecha del maíz y en fin en épocas de lluvia la producción es mucho más que en épocas de verano el comercio de estos productos como les había comentado ya se está exportando ciertos productos y eso es importantísimo para nuestra gastronomía definitivamente este es el tema que hoy les he traído con el fin de que ustedes comprendan de que aparte de artesanos aparte de narradores orales también la parte agrícola hace parte importante de nuestra economía de nuestros de nuestros saberes y nuestra idiosincrasia como indígenas nos vemos en la próxima sesión la cultura es de todos ministerio de cultura que nos vemos y con el fin de que Gracias. 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 Gracias.